Y si se anima más gente, más latinos a votar, claro que sí se puede. Como mucha mi familia no vota, no quieren votar ellos. Yo creo que sí puede ser un cambio si los latinos votan. Estos estudiantes en Arizona creen que el poder del voto hispano en ese estado será decisivo en las elecciones de medio término. Y que se escuche mi voz. Aún más porque esta será su primera vez ejerciendo el derecho. Estimaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, Naleo, indican que más de 664 mil electores hispanos en Arizona votarán en estos comicios. Lo que podría marcar un antes y un después en la participación de ese grupo. Los latinos en Arizona son jóvenes con una edad promedio de 27 años y en los últimos comicios la participación de nuevos votantes ha aumentado. Y va a ser muy importante que los candidatos y los partidos políticos pongan atención sobre cuáles fueron los temas de prioridad para este grupo, especialmente los jóvenes. Carolina Rodríguez dirige la organización Mi Familia Vota. Su campaña concentrada en latinos ha logrado registrar a más de 35 mil nuevos votantes este año. ¿Cuáles son los temas que los animan a votar en estas elecciones? Como mi familia es de México, los problemas de los indocumentados ayudan a la gente indocumentada. Para mí es la economía, la economía porque todo está bien caro. Los derechos para vivir, para cada persona hay problemas del aborto. La inflación, la violencia armada y el empleo son las principales prioridades entre los votantes hispanos en Arizona, de acuerdo con una reciente encuesta de la Organización Unidos. Ellos no están interesados en saber en qué partido político están interesados en los temas, quieren saber cómo van a ayudar a mejorar sus vidas. Jorge Agobian, Voz de América, Tucson, Arizona.